bienvenidos amstranitas e infiltrados al reto amstrad número 36 mon cresta mon no no eso no mon cresta después de una dura votación pues tenemos este clasicazo de los matemarcianos verticales dentro de la explotación del space invader aunque éste sí que innova de qué va a mon cresta pues bueno mon cresta somos una nave que tiene tres acciones y cada una de ellas son una vida así que cada vez que nos disparen se termina esa partida o se termina mejor dicho esa oportunidad y apareceremos con las otras dos acciones así hasta que no quede ninguna nos moveremos de derecha a izquierda en la parte inferior de la pantalla tal y como se hace en space invader ya que es un explotación digamos que está dentro del grupo de juegos que imitaban la mecánica del juego de atari aparte de la innovación de las transacciones que incluyen un bonus donde podamos conectar al pasar de una sección a otra del juego habrá una especie de bonus donde tendremos que conectar una parte con otra lo cual significa que si lo conseguimos nos darán una vida la mecánica es bastante simple nos tendremos que mover derecha a izquierda en la parte inferior defendiéndonos de la oleada de enemigos hasta poder pasar a la siguiente sección entre ellas habrá una fase de bonus donde conectaremos una nueva navecita a nuestro vehículo entonces significa que nos dan una vida así que bueno pues a la innovación respecto al space invader aparte de un fondo que intenta dar profundidad que dar sensación de desplazamiento vertical pero realmente no hay ningún avance simplemente son unos puntitos que van bajando así que bueno pues esas innovaciones gráficas y jugables se añaden a la mecánica original del space invader que si bien él tenía cobertura pues en este no tiene y tenés que recordar que también había enemigos que se acercaban a la abecilla aquí pues las rutinas son muchísimo más aleatorias y el juego es muy difícil no es poco previsible muchas veces esta rutina que tienen como mucho y es que el juego de 1980 a nivel técnico bueno el amstrad va muy sobrado para hacer una conversión tendría que ser perfecta prácticamente así que vaya a disfrutar bastante tiene mucha edición un juego muy divertido a nivel técnico pues es casi exacto a la recreativa y bueno pues en el tema de capturar puntuación lo vamos a tener un poco complicado porque 25.000 que es la puntuación mínima para que te ponga en el máximo marcador o máximo score como lo queráis decir es complicado es complicado conseguir esa puntuación entonces pues tendréis muy poquito tiempo entre el game over y el tiempecito ese que te da como para que veas la puntuación y que puedas capturar la pantalla si si estás jugando en emulador pues no tendrá ningún problema el problema será si estás jugando en amstrad y hay un problema ahí porque tienes que coger teléfono y mientras lo coges y poner la cámara pues pasa un ratejo bastante largo y puede ser que no de tiempo espero que sí y si no pues nada tendrás que luchar por conseguir y superar los 25.000 puntos que yo lo veo particularmente para mí lo veo súper complicado porque el juego es difícil así que bueno a ver si disfrutáis con este moncreta es un juego muy chulo que yo en su momento muchas veces he dicho chulo en su momento yo me lo pasé muy bien cargándolo y jugándolo eso sí muy frustrado porque es difícil pero es difícil igual queda recreativa en aquella época los juegos eran para machotas no había mucho espacio ni lugar para conceder al jugador una fase o dos para que aprendiera sino simplemente se ponía al juego máxima dificultad desde el principio y tenía que ir superando los obstáculos así porque no había tiempo para más cosas así que bueno espero que disfrutéis de este reto amstrad propuesto y ganado por José Antonio Castillo yo propuse el Westerle de Codamastra super guay, Westerle superactar, super chulo, no lo queréis jugar adiós que ruidos, adiós os emplazo para el próximo reto amstrad recordar que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadora 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar a aceptar las normas y a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos hayáis tenido pues y sea esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto, adiós que ruidos, adiós